Me siento infinitamente agradecida con Dios por el regalo que me dio, tú mi compañero de por vida, no podría vivir este momento si no fuera contigo, te volvería a escoger todos los días y no cambiaría nada. Gracias por haber llegado a mi vida, gracias por hacerme la mujer más feliz, por cumplir tus promesas, por estar a mi lado, por enseñarme lo que es el amor, gracias por decidir pasar el resto de tu vida conmigo, te amo y no puedes esperar a comenzar a vivir esta aventura a tu lado. Tu esposa. Alberto y Jimena. ¿Ya se fijaron cuánta gente está aquí reunidos por ustedes? Estamos aquí reunidos para desearles lo mejor en este camino que hoy comienzan juntos. El matrimonio es algo muy bonito cuando hay amor. Amense. Alberto y Jimena, felicidades. Salud. 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 ¡Gracias! Yo, Ximena, como mi esposa y prometo hacerte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Ximena, acepto a ti, Alberto, como mi esposo. Prometo hacerte fiel en las alegrías y en las tristezas, en la salud y en la enfermedad y amarte y respetarte todos los días de mi vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!